...con usted para ver cómo anda. Bueno, yo le agradezco mucho el gesto. Mire, Casala soy su admirador rendido de hace mucho tiempo. Muchas gracias. Así que me ha sorprendido mucho su llamado y me gratifica, por supuesto. Lo que pasa es que lo extrañamos mucho en la televisión. Bueno, yo también extraño un poco todas esas cosas, pero ya nos vamos a recomponer para volver a dar algún dolor de cabeza de vez en cuando. Sí, claro, alguna puteadita por ahí. Claro. Es Harolazki, pero cuénteme qué es lo que tuvo, algo en la columna, me dijeron. Sí, sí, hubo un problema en la columna, en la médula, que está demorando en recomponer todo lo demás porque afecta, usted sabe, como el motor central, todo el cuerpo, ¿no es cierto? Totalmente, claro. Y bueno, está reponiéndose para salir a la lucha otra vez o no. Sí, así es, eso es lo que espero, sí. Bueno, nosotros desde acá le mandamos un aplauso muy grande, que se mejore mucho. Yo le agradezco muchísimo. Bueno, y dígame, ¿ahí está descansando de la política o está sacando conclusiones? ¿Está, sigue, espiando desde la televisión o desde su casa lo que pasa en el país, supongo? Claro, claro, realmente tengo mucho más tiempo para dedicarme a la política que antes cuando quería que hacía política. Claro. Bueno, ¿y cómo ve todo esta historia? ¿Nos ve mejor o no? Mire, yo creo que nos hace falta un baño de sensatez a todos, ¿no? Ajá. Estamos un poco confundidos y no obstante eso, el país va a marchar, porque tenemos que seguir despertando sentimientos de solidaridad, de participación de la gente, que se preocupe por las cosas del país, del gobierno, ¿no? Como hacen los periodistas, como lo hacemos todos, ¿no es cierto? Ya lo creo. Bueno, le agradecemos mucho, le mandamos otro abrazo fuerte y que se mejore muy pronto. Muchísimas gracias y muchas gracias realmente, muy honrado por su llamado. Bueno, que este llamadito le traiga un poco de ánimo, porque a veces estar, cuando alguien es muy activo y estar en cama o estar encerrado en la casa debe ser complicado. Así que le mandamos un aliento desde acá. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias y muchos éxitos. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.